¿Cuántas préstamos a los municipios del Estado? ¿Cuántas tarjetas preferenciales hemos entregado? Y si nos puede dar una explicación de la inversión por eje estratégico, por favor. Buenas tardes, el equipo que lo acompaña es mucho el gusto que nos da tenerlo aquí para que nos explique algunas situaciones que tenemos inquietudes. Y hay varias. Yo quisiera centrarme nada más en dos temas. El tema de la austeridad, que está en boca de todos, y el tema de la reestructuración de la deuda. Empiezo con la austeridad. Nos gustaría que nos informara en el periodo del informe, como bien se señaló aquí, una serie de aspectos muy puntuales, ¿no? Y empiezo. ¿Cuáles plazas se dieron de baja en el periodo del informe y cuál fue un momento abogado? O concepto de nómina, es decir, a raíz de la disminución de las plazas, ¿en cuánto se disminuye el gasto corriente o el servicio personal? Debemos entender que ese plan de usted también debe alcanzar a la administración descentralizada. Y nos puede decir, por favor, ¿por qué en el ejercicio de 2018 se ampliaron 2.824 millones de pesos? ¿Y de esto cuánto es lo que corresponde al sector salud? Eso es en cuanto a la austeridad, secretario. En cuanto a la reestructuración de la deuda del ejercicio 2018, se comentó en varias ocasiones que esto iba a representar un ahorro de alrededor de 700 mil pesos diarios. Entendemos que, si bien es cierto, no se regresó desde el inicio del ejercicio 2018, nos puede desglosar cuál ha sido el ahorro de un metro después de regresar la reestructuración y cuáles son los costos de los gastos accesorios que están como consecuencia de esa reestructuración. Nosotros estamos pensando en la reestructuración que está ahorita por aprobarse y es que ha surgido información contraria a lo que se nos dijo. Se nos dijo que con la reestructuración iba a haber un ahorro, pero resultó que el año pasado ahorita están pagando más intereses que el año pasado. Eso es todo. Le damos la palabra al doctor Fuentes Vélez hasta por 15 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de analizar lo presentado por el gobernador del Estado en su informe de gobierno. Bueno, iniciaré con la respuesta a las preguntas del diputado Valenciano. En el ejercicio 2018, diputado, realizamos 29 préstamos a municipios por un monto total cercano a los 78 millones de pesos, 77 millones 942 mil pesos y realizamos además 34 anticipos que se nos fueron solicitados por 86 millones 448 mil pesos. La suma de estos dos conceptos en apoyos a municipios es de 164 millones 390 mil 928 pesos. Debo también mencionar y destacar aquí que en lo que toca a participaciones se ha realizado en tiempo y forma cada municipio durante 2018 y lo que va de 2019. Y como seguramente muchos de ustedes se enteraron, tuvimos la instalación del sistema estatal de coordinación fiscal hace unos días en donde con la presencia de los tesoreros municipales se integró la comisión permanente de este sistema y se dio a conocer también el incremento que van a tener todos los municipios gracias a la ley de coordinación fiscal que ustedes aprobaron en el mes de noviembre del año pasado. Por lo que hacen las tarjetas preferenciales, me estoy refiriendo a las tarjetas que se entregan a quienes residen en la vecindad de las casetas de peaje que existen en el Estado. Cuando nosotros llegamos al gobierno en 2016, había 6 mil 748 tarjetas entregadas, hoy al día de hoy tenemos 10 mil 666. Es una diferencia de casi 4 mil 3 mil 918 para ser exacto, que equivale a un 37%. Quiere decir que hay un 37% más de beneficiarios que tienen acceso a la posibilidad de cruzar con tarifas de descuento. El porcentaje de descuento depende de algunas condiciones de un estudio socioeconómico que se practica, de la frecuencia de cruce por las casetas, pero esos son los números. Y en lo que hace a la inversión por eje estratégico, recordando que el Plan Estatal de Desarrollo marca 5 ejes estratégicos, yo les referiría que el desarrollo humano y social se apoyó a 64 municipios con un importe de 866.7 millones de pesos, es el 18% de la inversión del Estado. En el eje de economía, innovación, desarrollo sustentable y equilibrio regional, 10 municipios con una inversión de 106 millones, el 2.19%. En infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente, se apoyó a los 67 municipios una inversión de 3.742 millones de pesos, el 77% de lo que el Estado invirtió. Justicia y seguridad, 18, 148 millones de pesos, el 3% y gobierno responsable, 3 municipios con 7.8 millones. Estas son inversiones, acciones de infraestructura que se pueden mirar directamente a cada uno de estos ejes. Esto nos da el monto total de inversión que el gobernador refirió en su informe de 4.872 millones de pesos. En relación al decreto o al esfuerzo de racionalización vía el recorte en servicios personales, el total de plazas son 558, de las cuales 265 son plazas base y 293 eventuales. El total de ahorro por este concepto es de 190 millones de pesos, 189 millones 733 mil. Y es un esfuerzo en el que se le pidió a todas las dependencias y a los organismos que hicieran este esfuerzo de reducir. Iniciamos, como lo comenté en algún momento con ustedes, con plazas eventuales que tenían un vencimiento al 30 de septiembre. Después continuamos con algunas plazas que estaban ocupadas con personal ya jubilado y vuelto a contratar. Y después nos fuimos a recortar aquellas plazas en donde pensamos que se podía hacer una economía en la inversión en servicios personales sin descuidar las funciones sustantivas del gobierno. Y finalmente, en el tema del refinanciamiento de la deuda, como ustedes saben, lo llevamos a cabo el año pasado, logramos una reducción en la sobretasa de prácticamente un punto porcentual. Esto nos representó un ahorro de 192 millones de pesos. ¿Por qué aparece un incremento en el pago del servicio de la deuda? Pues por el movimiento en las tasas de interés. Solamente en el año 2018 la tasa se incrementó en 75 puntos porcentuales y eso de alguna manera consumió parte del ahorro que nosotros teníamos estimado. Pero si no hubiéramos hecho el refinanciamiento, pues hubiéramos tenido que pagar todavía una cantidad adicional en servicio de la deuda, en capital e intereses. Tengo que dar respuesta a todas las preguntas, diputado.